Que ante situaciones duras, porque no estábamos dando la batalla, año pasado año de descenso, este año tampoco han ido las cosas como queríamos que fuesen desde luego, desde el principio, y uno desde fuera que lo ve seguramente con un toque un poco más frío, es que es de verdad, es increíble, la gente, pues eso es un sentimiento, y por eso yo me he dado cuenta más si cabe que la afición es increíble, como digo, fiel, anima, sigue, aprieta, va a estar con nosotros el sábado, va a estar con nosotros el siguiente partido con el Lorca, y bueno, es una bendición, ya lo he dicho también, de puertas para adentro, jugar en el estadio, jugar en el Sádar, con nuestra gente, y bueno, si en esta temporada no hemos conseguido, no sé, congeniar del todo o conectar del todo, ha sido pues porque, bueno, nos ha faltado algo más de, no sé, si de nivel, me refiero a casa, o de hacer las cosas todavía un poco mejor para que la gente se vaya más satisfecha del campo, y así lo tenemos que tomar, con absoluta naturalidad, normalidad, también, por supuesto, yo estoy dentro, y sé que la actitud, el trabajo, la dedicación es impresionante, de todo el equipo, que el equipo quiere, que el equipo va, y bueno, y al final, pues bueno, vamos a intentar buscar esa recompensa en estos dos últimos partidos, que nos permitan en conseguir en estos momentos el objetivo de meternos en playoff, no, pero bueno, desde el agradecimiento más absoluto, desde la conexión, yo creo que debemos de buscar en estos momentos, bueno, siempre, pero puntos de unión, en cualquier caso, más allá de todo lo que ha podido pasar, o de que en algunos momentos nos hayamos podido tener algunas diferencias, o puntos de unión, y bueno, y como te digo, disfrutar de una afición maravillosa, y que ellos también puedan disfrutar con nosotros, porque seamos los que correspondemos, los que damos, y los que hacemos bien las cosas. ¿Tú desde fuera has subido los partidos de casa? ¿Qué análisis hace de lo que pasa, los números? Bueno, pues como digo, yo creo que tenemos que afrontar con absoluta normalidad, que ha habido partidos en los que hemos podido hacer bastante mejor las cosas, como para conseguir mejores resultados, y por ahí, por la línea del juego, pues podemos todavía hacerlo mejor, y luego también hay una cuestión de cabeza, ¿no? En los partidos en segunda división, el gran porcentaje, el 90% de los partidos, es una cuestión también de madurez, las diferencias son pocas, son mínimas en muchos casos, y ese madurar los partidos, pues quizá nos ha podido un poco esa ansiedad, ¿no?, de esas ganas de ganar, de hacer un gran partido, de crear mil ocasiones, de hacer las cosas bien, pues quizá nos ha creado esa ansiedad, que a la hora de madurar esos partidos, como digo, nos ha jugado en contra, ¿no?, porque bueno, uno llega a casa, y además cuando no ha venido teniendo buenos resultados, y quiere salir desde el principio a tope, y es verdad, ¿no?, pero bueno, hay un rival, y juega, y las diferencias, como digo, no son tan grandes, y por eso también hay una cuestión un poco mental que nos ha podido, a lo largo de los partidos, jugar en contra en algunos pequeños momentos, ¿no?, pero hasta ahí, o sea, ya está. Yo también pretendo no diferenciar demasiado entre fuera y en casa, no creo que es algo que limita, porque bueno, somos un equipo, somos el mismo, entrenamos todas las semanas para conseguir un buen resultado, y además los 50 y... igual me equivoco, ¿cuántos llevamos? 56, puede ser, puntos, 57, perdón. Puntos que llevamos, nadie te pregunta dónde los has conseguido, quiero decir, esto va para adelante, y los consigues, y así hay que tomarlo, ¿no?, con la idea de conseguir al final el objetivo, de seguir trabajando día a día, y ya está. ¿En el plano personal, cómo lo has vivido desde dentro del vestuario, hubo una semana incluso que el entrenador quiso descargar a Javi como ejemplo dentro del vestuario? Pues bueno... No te hemos visto en el campo, pero cómo has ido ahí dentro. Sí, pues bueno, a ver, yo tenía una cosa clarísima y la he tenido siempre, soy una persona que intenta entregarse, que intenta dar continuamente, y al final yo creo que las recompensas llegan, ¿no? Cierto es que está costado mucho de que llegase, y que en algunos momentos puedes tener ciertas dudas como humanos que somos, ¿no? Pero eso, con esa idea de dar, de entregarme, de ilusionarme, yo creo que ha sido un poco la línea que he seguido todo el año, de ayudar a los compañeros en diferentes momentos, de aislarme un poco de esa posición personal que tenía, que no es fácil, y bueno, y darme al equipo, a un club que, bueno, si he hecho la vista atrás, pues me ha dado absolutamente todo, y eso también te reconforta, te da ese punto de agradecimiento, a pesar de que uno se lo tiene que currar mucho, y tiene que pasar muchos, muchos momentos complicados, caerse, como digo, constantemente, y volver a levantarse cada día, pero bueno, hasta ahí, ¿no? Con ese punto, como digo, de ilusión y de agradecimiento a la vez, para empujar y para seguir, y bueno, y aportando en lo que creía conveniente en cada momento, y sobre todo, predicando con el ejemplo, ¿no? O eso es lo que he intentado, ¿no? Es una frase que decimos mucho, pero eso, a las palabras, pues sí, que están muy bien, y que transmiten, y que son necesarias, pero que al final los hechos son los que marcan y los que hablan por sí solos, ¿no? Y por eso, pues bueno, con hechos, intentar en el día a día dar, sumar, muchos entrenamientos en los que estás con compañeros que no vienen jugando, pues eso, siempre aportar y ilusionarme cada día, y ya está. ¿Ves jugando el sábado? Bueno, vamos a ver, quiero decir, cada semana me veo jugando, y esta semana también tengo el deseo y la mente puesta en entrenar mañana, en disfrutar cada día, y en poder llegar el sábado y poder vivir esas sensaciones jugando. La mente la tengo puesta ahí, pero también la he tenido en otros momentos de la temporada, y así como te digo, que sí que, bueno, que espero, aunque sea contradictorio, no le doy demasiadas vueltas, o sea, ni espero ni dejo de esperar a la vez. Entreno, compito, y bueno, y estoy preparado para poder jugar el sábado, me encuentro muy bien, y bueno, y veremos lo que pasa, ¿no? Pero bueno, sí que estoy deseando que pueda llegar el sábado, poder estar ahí y vivir un día precioso y bonito con la gente. Bueno, pues que estamos en disposición de todo. Es cierto que el margen es mínimo, y que, bueno, la victoria nos daría un gran impulso, pero hasta ahí, de todas maneras, quiero decir, ni calendario, ni rivales, ni cuando ganas, ves las cosas de otra manera, siempre. Pase lo que pase con los rivales que tenemos directos, o con el calendario que nos queda cada uno, que por cierto, casi ni lo sé, o sea, ganar ya te da otro aire, vaya como vaya la jornada en otros campos. Y por tanto, pues con esa idea de ganar, de ganar, de dar, de no pensar también igual demasiado en la consecuencia que es ganar, sino en disfrutar del partido, sentirlo, vivirlo, hacer las cosas bien, porque solo haciendo las cosas bien se consiguen las cosas, y vendrán las cosas positivas. ¿Tu futuro, en general? Bueno, mi futuro es que acabo contrato en junio, pero bueno, no sé lo que va a pasar mañana, siquiera, y por tanto, pues disfruto de cada día, lo siento, lo vivo, doy todo de mí cada día, y sé que al final eso tiene recompensa. Y hasta ahí, ¿no? Yo estoy con muchas ganas de seguir, mi deseo es, por supuesto, seguir jugando, porque me encuentro fenomenal, y bueno, y veremos lo que sucede, de momento, evidentemente, muy centrado en cada partido, y en conseguir el objetivo del equipo. ¿A un mes de acabar el contrato, no sé si alguien del club se ha dirigido a ti o no? No. Lleva mucho tiempo en esto del fútbol, que quede un mes para acabar tu contrato, y que nadie del club se ha dirigido a ti, no sé cómo te lo tomas. Bueno, no es una decisión que dependa de mí, y por tanto, pues a la espera estoy de cualquier cosa, yo doy, yo me entrego cada día, y bueno, y el club deberá valorar, o el club o la persona en cuestión, o el, no sé concretamente quién va a tomar esas decisiones, pero deberá valorar la confección para la temporada que viene. Entiendo que es un momento que es completamente de presente, ¿no? A la vez, porque el partido del sábado es fundamental, porque estamos en el final de temporada, y bueno, y cada uno deberá de valorar su tema. Yo, mi deseo, por supuesto, que es siempre continuar y seguir, y por supuesto seguir jugando al fútbol, y bueno, y ojalá podamos tener ese encuentro, y veremos lo que se puede hacer. Pero hasta el momento, pues esta es la situación que hay hoy en día.